Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, este nuevo video de Skywars y nos encontramos aquí en los ciberes de Q-Craft Games para jugar el reto de Kirito, Masi, ¿quién es Kirito? ¿de qué va este reto? Bueno, resulta que un platanito me ha dejado por Twitter, Masi, ¿por qué no haces en la 1.9 en Q-Craft el reto de Kirito, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste, pues bueno, resulta que Kirito, ¿vale? es el protagonista de uno de los animes más famosos de hoy en día llamado Sword Art Online, ¿vale? Y el señor, aparte de ser el protagonista, pues también es famoso porque lucha con dos espadas a la vez, una en cada mano, en la mano izquierda usa una especie de espada de diamante así en términos Minecraftianos y en la mano derecha usa una espada que sería de color negro, entonces pues se me ocurrió hacer un reto en el cual tuviera que pegar con la espada de madera en la mano derecha y en la mano izquierda, ¿vale? no podría utilizar el escudo sino que tendría que, por así decirlo poner la espada de diamante y no serviría para nada, pero bueno, ahí está el reto de Kirito o sea, matar con una espada de madera, que en la 1.9 es una cacaba, porque encima tenemos que esperar para dar golpes, de hecho voy a craftarme ahora la espada de madera y bueno, la espada de diamante ya simplemente cuando me toque en un cofre, cuando mate a alguien y la pille, pues ya la obtendré, o sea, simplemente con no utilizar también lo que sería la otra mano, pues más o menos estaría cumpliendo este reto así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esto, voy fue una armadura, al menos estoy en sin kits y sin habilidades, y aquí adelante tenemos a Deadpool, que tiene una espada de diamante Deadpool, esa espada de diamante me pertenece, compañero, y creo que te vienen por detrás también, así que cuidadito señor vale, vale, vamos a llegar por aquí y voy a hacer eh, cuidado, 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 ahí está perfecto, me voy a pegar con un arco, no sé qué está haciendo este hombre Deadpool, que estoy detrás tuya, Deadpool Deadpool, Deadpool pero este hombre está empanado señor 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 señor, oh, what the fuck, se ha quedado hueado, le he puesto la señor, mira, mira, ahora, ahora, se está quemando se está quemando Deadpool Deadpool, Deadpool, mueve, muérete ya no, no, se lo ha ido el last, cuidado con Deadpool vale, vale, con cuidado, no, no, no uff que ha pasado, se ha morido con un poquito el last bueno, ahora sí, ya tenemos a espada de diamante con lo cual, le doy a la F y ya está reto de Kirito en proceso chan, 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 chan me habría puesto un pa de texturas pero es que de la 1.0 todavía no conozco ningún pa de texturas y creo que esta partida se puede hacer eterna se puede hacer muy difícil se puede hacer tediosa, por así decirlo pero oye, vamos a ver qué tal nos sale el reto yo con ganar una partida todas las que jueguen me vale o sea, porque es chungo explicar el reto es chungo ganarla y seguramente haya muchos fail la lío bastante, me muera haga cosas troles failé yo también porque oye, también failéo de vez en cuando venga, llegamos a esta isla llegamos a esta isla donde hay otro señor no, se está pirando a otra isla otro señor otro señor cuidado, cuidado que viene otro señor vale, vale a ver, podemos usar arco o sea, dentro de esto podemos usar arco porque no sé si ese señor me está haciendo la del camperiño pues tendré que poder usar arco para debilitarlo un poco vale, ahí va señor vale, vale vente para acá vente para acá señor vente para acá a ver, con cuidado vale, aquí voy matando con la mirada año 2016 ostras, espérate esta es una espada de madera pero es encantada, ¿no? o sea, ¿vale o no vale? vale, no, venga vamos a jugar con una espada de madera normal hombre, también es de madera pero esa es encantada, ¿no? y pega muchísimo más porque tiene agudeza dos encima bueno, vamos a seguir con la espada de madera sin encantar y eso me quedamos cuatro personas o sea, no puede ser que cumpla el reto a la primera es que es imposible o sea digo yo que me tendrá que matar a alguien, ¿no? uy, 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 uy aquí tenemos a un Alex que quiere hacerme la del lío encima no tengo flechas Alex por favor Alex soy Kirito, ¿vale? y vengo a partirte el culito, ¿vale? rima y todo, chaval madre mía, madre mía venga, a ver Alex Alex llego yo aquí está pim pam pim pam cuidado, cuidado con Alex vale, perfecto me he quitado un corazón y medio yo creo que ya le he quitado bastante vamos Alex vamos Alex soy Kirito y te parto el culito vamos, ahí está, perfecto vamos Alex, muérete Alex, no me tires, Alex no, cuidado cuidado, mamá mamá uh, perfecto vale, ya salgamos tres Dios mío la gente lleva full diamante bueno, yo he conseguido los pantalones de este hombre y tengo 23 flechillas eso me mola bastante tío, no sé qué pasa en Skyward que esto ya en vez de Skyward le parece en los juegos del hambre o sea, fijaros cuánta comida tengo ahora mismo, ¿eh? un filete eso es lo que tengo para el resto de la partida bueno, lo bueno es que ellos están peleando así que venga vamos a llevar a tope de Power y vamos a intentar ganar si es que al segundo o tercero me da igual más si eras tú no, no era tú soy yo ajá vale, creo que era suscriptor se pelean, se pelean los que se pelean se desean soy Kirito el hombre de fuego el guerrero sin fin el guerrero troll el hombre de fuego el hombre de la lava el de la lava del hombre ahí está te pongo lava te ayudo a que te mueras vale espérate que se siguen matando madre mía, madre mía ahí está el señor venga, venga salseo, salseo no saben jugar no saben jugar mira, mira, mira los dos quemándose a la vez no, 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 no tú muere tú muere muere vale, se murió y ahora queda este no, he ganado he ganado el reto pues nada Kirito on Fire gana esta primera partida lol lol pues nada platanitos Kirito Kun se encuentra aquí ya en la segunda partida madre mía, tío que hemos completado el reto a la primera o sea, os habéis fijado cómo estaban peleando los dos full diamantes al final eran en plan te reviento la vida pero, a ver señores que esto es la 1.9 que hay que terminar todo con un poquito más de calma si no así no consigues matar ni a un tío sin armadura o sea, es que jugando así no vas a matar a nadie o sea, yo no entiendo en dos semanas que iba ya la 1.9 aquí en Q-Craft más o menos así a la ligera como la gente todavía no ha aprendido a jugar o sea, yo creo que no cuesta nada aunque sea mirar un tutorial por Google ¿no? y decir pues mira o por YouTube mejor dicho y decir pues mira se pega así se juega una partida así que seguro que ya hay un montón de tutoriales de eso y para la gente que no sabe pues es fácil entenderlo ¿no? simplemente con un tutorial lo miras y dices ah vale tengo que jugar así y te pones a jugar tú por tu cuenta y ya si eso eres bueno eres malo o mejoras o lo que sea pero no sé algo muy extraño a ver tengo una espada de madera de afilado 2 pero bueno como está muy chetada yo creo que lo guapo del reto es que tiene que ser difícil ¿no? y difícil es matar con una espada de madera que por cierto creo que a este paso o sea como sigo matando a tanta gente no sé si os vi a traer antes pero estuve a punto de que se me rompieran las espadas de madera de tanto pegar con ella o sea tendré que hacerme varias espadas a este paso y viendo que este mapa es de 20 personas aunque bien es cierto que ya se han muerto 2 o 3 pues seguramente tengo que pelear bastante y me tengo que hacer varias espadas de madera tal cual vale aquí primera isla hay alguien aquí cucucu en esta parte vamos a ver si han mirado este cofre madre mía no me digas que aquí no había nadie no me digas que cositas gratis para más sino si es que me voy a dopar en un momento pues nada a ver vamos a ir avanzando poco a poco ¿no? y capaz que en la isla de la tampoco había nadie y está haciendo puente para nada vale tengo aquí manzanas de oro ojo también que he estado pensando ¿no? y a ver si ahora la comida da un montón de regeneración las manzanas de oro tienen que ser la dopada máxima ¿no? nunca mejor dicho o sea en plan te están pegando con un hacha o lo que sea que tardas un montón en pegar otro golpe sabes que el hacha revienta pero tienes que esperar bastante para pegar un golpe y luego otro y luego otro y digo yo hombre a ver si te comes una manzana de oro mientras peleas con un tío con el hacha vas a regenerar 3, 4, 5 corazones y a lo mejor si él no tiene manzanas ahí va a estar la diferencia ¿no? con lo cual ahora está bastante chetada la comida y encima también por eso creo yo que hay menos comida ¿eh? a ver señor con cuidado vale con cuidado a ver señor vale con cuidado a ver señor vale ahí está perfecto ahí está un golpe vale ahí está mira otro que juega a lo 1.8 tío a ver señor por favor con cuidado vale cuidado ahí va señor que buena oh 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 señor con cuidado ¿eh? vale ahí va con cuidado vale a ver ahí está ahí está perfecto mira ahora ¿eh? atentos atentos ¿veis cuánta vida tengo? tengo 4 corazones ¿no? mira ¿eh? 2 y medio vale ahí viene a subir la vida ¿eh? mira mira me como aquí esto y venga para arriba la vida venga hasta luego amigo vale a ver con cuidado es muy bueno este hombre vale ahí está perfecto vale vamos vale vamos vamos a ver con cuidado ahí está perfecto y encima nos disparan madre mía madre mía salseo máximo madre mía me revientan ¡eh! un team en serio un team voy a tener que matar a un team con espada de madera en serio me lo estás comentando a mí ese señor ha peleado muy bien GG señor vale por detrás no viene nadie tengo que intentar desgastarles de alguna forma encima ellos me están tirando flechas también bueno o ellas porque creo que son chicas eh no es un cerdito hay un cerdito ahí creo cerdito no es una sí es un cerdito y una señora vale cerdito vale ahí voy ahí voy vale con cuidado vale vale ahí está vuela vuela pequeña compañera vale a ver con cuidado vale vale con cuidado me piro vale ahí está perfecto se está quemando entre ellos vale 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 perfecto 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 vale ahí está ahí está vale eh le he puesto lava ahí está se quema se quema se quema vale ahí está perfecto vale se la lío se la lío uno se murió y el otro se va a morir perfecto ahí está la jugada GG vamos ahí está matando a un team en la 1.9 con la vita es que hay que tener recursos hay que tener recursos aparte del espadazo porque a veces es lo que hace falta para ganar este tipo de peleas fijaros en mi espada de madera eh he estado peleando un rato y ya se me va a romper o sea voy a tener que quitarla voy a tener que craftearme aquí una mesa de crafteo jaja XD y hacerme otra espadita de madera porque si no no me va a dar para pelear o sea como tenga una pelea así intensa y larga no voy a llegar ni de fly vale aquí viene un señor todo pao ven pa' acá ven pa' acá compañeros vamos a tener un PP usted y yo vale ahí viene ahí viene ahí viene hola vale ahí está vale ahí está van dos vale con cuidado vale ahí está perfecto vale con cuidado vale ahí está ahí está vamos vale con cuidado tengo tres corazones solo tengo que comerme aquí una manzana perfecto vale manzanita para masi ahora vamos a esperar aquí vale toque vale otro toque vale otro toque ahí está le quemo vale con cuidado vale adiós amigo hola no me he quemado me he quemado yo solo me he quemado yo solo vale ahí está perfecto madre mía la corriente la corriente de la lava me ha traicionado vale quedamos tres personas solos madre mía esta partida pinta súper bien señor hola hola señor vale ahí con cuidado vale perfecto si viene si viene este hombre si viene este hombre se la lío a ver deja que se le acabe ahí está no no la había puesto lava la había puesto lava venga adiós pues nada solo queda una persona que da una señora no sé dónde está señora dónde estás cu 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 vente para aquí señora voy a tener que comerme un estofadito de champiñones vale vale vamos a ver si la localizamos esta señora tiene que ir muy dopada si llega hasta el final no sé si habrá matado a mucha gente y si es de esas que va reventando a todo Kiski pues cuidado eh porque puede ser buena en PvP 1.9 y me puede reventar porque recordemos que estoy con una espada de madera y se me puede romper la espada de madera en el PvP dios no lo quiera ¿sabes? porque es que dios o sea como se me rompe la espada va a tener que salir por pata va a tener que craftearme otra o sea se va a liar tacote tacote vale señora creo que usted tiene que estar por aquí o sea no la llego a renderizar o a lo mejor si la habéis visto vosotros pero yo no o sea ¿dónde se encuentra esta mujer? ¿dónde está esta señora? ¿estará en alguna isla escondida shifteando? no lo sé tengo miedo de que esté en algún árbol ahí en plan esperando a que vaya y me venga por detrás aquí está el nombre vale vale aquí la encontramos aquí la encontramos señora 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 pero si quería decirle ¿quieres ser mi Asuna? pues nada madre mía matando a una señora de FK para terminar esta partita así que bueno platinito es verdad espero que te guste muchísimo este vídeo espero que te guste muchísimo también el reto de Asuna Kirito que me transforma ahí dejar un likecito podéis dejarme abajo en los comentarios cualquier otro reto que se os ocurra tanto para 1.8 como 1.9 así que sea de disfraces que sea con algún motivo en especial recuerdo que abajo descripción tenés enlace a la tienda de juegos 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 de 3% de descuento nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hermanitos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!